¿Qué es la propiedad privada? Tengo dos hijos que son gemelitos, tienen 5 años y ahorita están enfermos y están con vómito, dolor de estómago, cólico, les ha dado por toda esa contaminación que está. ¿No nos da a entender que el desagüe ha colapsado? Ha colapsado, no hacen mantenimiento, por eso todo se ha roto, todo está contaminando. ¿Cómo se encuentran los pobladores ante esta situación? Se encuentran mal, están indignados, estamos buscando una solución, pero no nos dan en la municipalidad, en el mapa, he venido, todo. Justamente porque me dicen que hay una empresa que es privada, del JAS, que lo manejan, que cobran la mensualidad, todo eso, pero ellos no hacen nada. El año pasado fue lo mismo, igual, nada. Este año es igual y desde el día lunes estoy así, con esa situación que no nos dan solución. ¿Los padres de familia se encuentran preocupados por la, de alguna manera, podría afectar a los niños, alguna enfermedad? Están afectándose justamente, porque mis hijos están enfermos, están mal, ahorita tengo que llevarlos de emergencia, están con vómito, no quieren comer desde el día de ayer. ¿Ustedes han tratado de dialogar con los representantes del JAS? ¿Le han manifestado algo? Sí, porque ellos viven ahí justamente, somos vecinos, pero no, no hacen nada, buscan que ignorarnos, solo saben decirme, anda, la municipalidad, haz una denuncia, porque eso huele feo, todo esto, ¿no? Pero no buscan qué hacer. ¿Usted paga una mensualidad? Se paga una mensualidad del JAS, 15 soles, mensuales. ¿En este caso, en la municipalidad, ¿ha tenido alguna respuesta, un apoyo? Sí, este, me dice que, solo, me han dicho que eso se encarga del JAS privado, nada más. ¿Qué le, ustedes como pobladores de la zona tal vez han pensado juntarse, protestar ante ellos, hacer algo? Sí, pero este, como la mayoría de la gente trabaja y no tienen tiempo, por eso justamente yo, yo como persona que soy la más afectada en este, en esta situación, he venido, ¿no? A hacer mi denuncia contra ellos y a ver en la municipalidad. Y me dice que sí, están buscando la solución que, como mal manejo, que se está haciendo mala administración del JAS, que están viendo tomarlo, ellos están viendo tomarlo eso, en mapa y ellos administrarlo. ¿Qué le dirías a los representantes del JAS, que en estos momentos te están viendo por las cámaras de Canal 46? Este, que por favor, que vean que somos afectados porque estamos contaminando, nos estamos contaminando con esto, ¿no? Y todo, todo este, este, ese agua está yendo a las chacras, a la agricultura, que sembramos frutas, verduras y todo eso, todo estamos nosotros consumiendo, que nos afecta. Y que, y más que todo, la gente, la población de Estrella de la Mañana no sabe cómo usar el desagüe porque crían chanchos, han hecho este tamaño, este lavan su corral de chanchos y todo lo botan ahí al desagüe. Y es horrible porque no saben usar la gente, son ignorantes, discúlpame que te diga la palabra, pero son ignorantes, no lo saben usar, porque ya todo eso es horrible, ¿no? Por eso he ido justamente en fiscalización también a hacer mi denuncia y van a ir el día lunes a ver todo con eso, a fiscalizar casa en casa, porque, este, todo eso trae enfermedad para los chicos y para nosotros también porque estamos respirando ese aire, esa contaminación.